Clínica de fisioterapia Atlas, desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo, como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates, porque lo primero para la Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-6275-82 o en el 685-83-85-59. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Buenas noches Tarifa, bienvenidos a la edición de hoy miércoles 24 de abril de nuestro informativo Tarifa Noticias. Comienza aquí el tiempo de la información en la televisión pública de Tarifa. Les avanzamos en titulares algunos de los temas que centran este informativo. Los almadreveros quieren reactivar la plataforma para seguir reivindicando derechos de cuota restringidos nuevamente. Buscan la implicación de las instituciones, en especial de la local, y solicitan la partida dedicada a la investigación de la especie que no ha sido concedida para esta temporada. El Premio de Poesía Luz alcanza su vigésima edición y lo hace con novedades como la publicación de un libro con los 50 mejores poemas. Las bases de la convocatoria han sido presentadas hoy y los trabajos pueden remitirse ya a la Delegación de Cultura hasta el día 30 de mayo. La Feria de Ganado, ciudad de Tarifa dedicada por entero al caballo, arrancará mañana jueves con la participación de yeguadas, llegadas desde distintos puntos de la comunidad andaluza. La organización ha confirmado hoy que el recinto para los animales está cubierto en un 90% de su capacidad. Comenzamos. La flota Almadravera, empresarios y trabajadores expondrán su preocupación por el presente inmediato del sector en la próxima reunión de la plataforma que aglutina a los alcaldes de los municipios de Tarifa, Zahara, Barbate y Conil y representantes de la Diputación de Cádiz. Lo ha confirmado así hoy el alcalde, Juan Andrés Gil, que ha atendido a los almadraveros congregados a las puertas del Ayuntamiento. Después de conocer la asignación de cuotas, la petición de todas las almadrabas de la provincia es unánime. Que no se adopte la anunciada retirada de los fondos provenientes del estudio científico del atún. Sin ellos no es rentabilidad ni se garantizan los 180 días de actividad. Después del encuentro mantenido ayer con el resto de flotas almadraveras de la provincia, los trabajadores de la instalación tarifeña han trasladado hoy su petición a las puertas del Ayuntamiento local. Aspiran a que se reactive la plataforma de que durante campañas anteriores ha hecho oír la voz del sector ante las administraciones pesqueras. Y es que la campaña 2013 no está asegurada con la cuota destinada a las almadrabas del litoral gaditano. Así lo vienen subrayando la organización de productores pesqueros de almadrava y los propios trabajadores del sector. La retirada de las ayudas derivadas del Observatorio Científico del Atún, que ha venido acompañando durante los últimos años la actividad de la almadrava, dan paso a la incertidumbre. Y es que con la pesca de la cuota asignada al sector difícilmente puede completar los 180 días de trabajo que necesitan en esta actividad temporal. Es importante el apoyo ahora puesto que tenemos que hacer presión porque esto no tiene viabilidad sin el plan de estudio que tenía, las ayudas esas, fuera parte del fondo de maniobra que no sé todavía o no sabemos a dónde ir a parar. Ese 4% ¿no? Ese 4% pero vamos, aparte del 4% también necesitamos el Observatorio Científico, es muy importante para la subsistencia. Dicho por los mismos científicos, es el lugar más idóneo para controlar la biomasa de atún porque es un sitio fijo, el atún pasa, si lo quita, si ahora mismo cierra ese observatorio que había en las cuatro almadravas. Es como dijera, es el sitio por donde tienen que pasar y se controla lo que pasa. Después cuando se van a soltar, los mismos científicos del ministerio se tiran con cámara y los van grabando y después contando uno a uno. Por eso se sabe comparando, por ejemplo, los que se podía haber cogido, no los que se coge realmente porque son una cuota muy ínfima, pero se compara con los que se ha cogido años anterior y se ve que se ha multiplicado, por ejemplo, por 4 o 5 veces de comparación con uno. Y por eso ha valido para que suban la cuota. Entonces nos extraña tanto que el gobierno de la acción, en este caso el ministerio, el Ministerio de Agricultura y Pesca, quiera quitarlo basándose en que la cosa está mala o no sé, pero es que si cerramos los ojos a la investigación, esto va a ir para atrás y dentro de dos años cuando se reúna el ICA van a faltar datos, van a faltar datos verídicos que son los observatorios para hacer un seguimiento. Pero además otro factor que despierta la preocupación del sector es cómo se arbitrará el acceso a las cuotas reservadas dentro del Fondo Estatal de Maniobras. Pueden ser una solución para quienes tengan la cuota asignada inicialmente, pero los almadraveros temen que la flota artesanal no pueda acceder al citado fondo por los costes que implica. Por eso hoy apelaban a la demanda conjunta de todas las artes artesanales. Otros implicados en el asunto, que también necesitan toleradas, pues nos apoyan también. Si quieren incorporarse a la plataforma, pues también pueden estar. Contra más gente vayamos, pues más presión podemos hacer. También hay barcos que pescan al atún con el anzuelo, en tarifa también, pues hay gente que también tienen que venir. Indirectos son unos 500. Claro, porque hay gente que trabajan el atún en la lonja, que lo limpian, lo salan, en fin, hay más gente que también son cerca de 700, transportistas, muchísimos trabajadores también. Desde el gobierno local se ha confirmado hoy la participación en la próxima reunión de la plataforma que aglutina representantes políticos, empresarios y sindicatos. En ese sentido, el alcalde ha referido que se abordará la preocupación de todo un sector artesanal, pendiente de que se definan criterios para garantizar la rentabilidad de la actividad. El gobierno hace una reserva, precisamente que corresponde a ese aumento, para el fondo de maniobra. En el sentido de que quiere utilizar ese aumento para los fines que estime pertinentes. Y nosotros, lógicamente, ante esa incertidumbre de cuál va a ser ese uso, pues existe la preocupación de la almadraba y de toda la flota. Yo, lógicamente, pues también estoy preocupado, pero confío y espero en el mínimo tiempo posible tener la información suficiente para pensar de que se va a aplicar esa reserva a los fines que siempre hemos reivindicado desde tarifa, tanto para la flota artesanal como para la almadraba. Esperemos que eso sea así. Por lo pronto, lo que se va a realizar son las reuniones que ya están acostumbradas de lo que es la plataforma de la atún, que ya está convocada para la semana que viene, y se va a intentar de seguir en esta línea para buscar la información y para movilizar al sector para conseguir estos objetivos. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Tarifa se confía en que se arbitren instrumentos complementarios o compensaciones para hacer frente a la finalización de las ayudas por el estudio biológico del atún. El proyecto, encargado al Instituto Español de Oceanografía, se ha desarrollado a bordo de las almadrabas durante los últimos tres años. Es decir, que este programa era un programa que estaba estipulado para tres años con una subvención europea y que ya este año no estaba en vigor. Esperemos que haya posibilidad de algún tipo de compensación o de algún tipo de instrumento que permita a las empresas almadrabas consolidar y conservar los 180 días de trabajo para los trabajadores. Por eso ahora mismo también es una incógnita que no conocemos. La cita de la plataforma que abordará el futuro de la almadraba será el próximo martes. Cambiamos de asunto y nos quedamos ahora con el evento previsto para el fin de semana. Hablamos de la séptima edición de la Feria del Ganado Ciudad de Tarifa. Comienza mañana mismo y, como ya saben, está dedicada al caballo de manera exclusiva. Extraordinarios ejemplares podrán ser contemplados en el lugar acondicionado para ello, dentro del camping tarifeño Jardín de las Dunas. Ganaderías de toda Andalucía y de Extremadura participan en la exhibición y concurso morfofuncional de Tarifa. Las plazas previstas están cubiertas ya en un 90%. Queda muy poco para que comience la Feria del Ganado Ciudad de Tarifa, un evento que se repite por séptimo año y que en esta edición estará dedicado exclusivamente al ganado caballar. La inauguración oficial se espera para mañana jueves y a 25 de abril a las 7 de la tarde. Las autoridades responsables acudirán al recinto Feria en el Camping Jardín de las Dunas y darán apertura formal al evento. Se sucederá la visita a todo el recinto ferial para contemplar los fabulosos ejemplares en exhibición. No en vano a esta tarifa llegarán yeguadas de distintos puntos de Andalucía, como al Laurín de la Torre en Málaga, Utrera y los Palacios en Sevilla y muchas de la provincia gaditana procedentes en este caso Bornos, Villamartín, Puerto de Santa María, Jerez, Bejer y Algeciras, entre otros municipios cercanos. Desde Badajoz llega una yeguada de la población de Monasterio y particular relevancia tienen también la ganadería tarifeña que participa. Estarán los caballos de la yeguada Matador, la de Los Algarbes, la yeguada de Vinuesa, la de Francisco Trujillo y la yeguada Araujo. La organización que parte de la Delegación de Montes y de la Asociación Amigos del Caballo cuenta que actualmente la capacidad del recinto está cubierta en un 90%. En próximas informaciones daremos cumplida cuenta de todo lo que suceda en esta séptima edición de la Feria del Ganado Ciudad de Tarifa. Ya se conocen las bases que rigen el Premio de Poesía Luz, una convocatoria lírica que emana de la Delegación Municipal de Cultura y que cumple ahora 20 años de existencia. Eso sí, a lo largo de su trayectoria ha tenido esta convocatoria varias modificaciones. Ahora vuelve a sorprender con la publicación de un libro que incluye a las 50 mejores poemas de este año. Además, el Premio de Poesía Luz sigue teniendo un gran atractivo, sus dos únicos premios monetarios valorados en 600 y 300 euros más placa. El Premio de Poesía Luz lleva el sello tarifeño por excelencia. Cumple 20 años de existencia y es convocado por la Delegación Municipal de Cultura en una clara apuesta por la lírica como género. La edición de este año llega con sorpresas, la que se ha venido a llamar Accesit de Publicación. Consiste en la edición de un libro a través de la editorial Imagenta, con los 50 mejores trabajos que hayan participado en la convocatoria de este año. Será el jurado, que estará integrados por profesores de literatura, el encargado de dar a conocer las dos composiciones poéticas ganadoras y también el resto de 48 poemas seleccionados para su publicación. El fallo se hará público el 20 de junio. Las bases que rigen el Premio de Poesía Luz 2013 han sido presentadas hoy por el propio alcalde, quien ha resaltado la principal novedad. Vamos a mantener esa publicación porque es importante y porque, de alguna forma, pone a los ganardonados y a su trabajo en la historia de esta revista tan importante, del Ayuntamiento de Tarifa y de toda Tarifa, que es Alas Aranda. Pero, a la vez, hemos pensado, y gracias, en este caso, a una colaboración muy especial con una editorial tarifeña, que es la editorial Imagenta, hemos pensado que podemos dar este pasito adelante publicando no solamente los premios, los ganadores, los dos primeros premios, sino también los 50 mejores premios. Estos 50, perdón, los 50 mejores trabajos, 50 mejores poemas, a criterio del jurado, se publicarán en una edición especial de este certamen Luz de Poesía, con lo cual hay una licente especial, puesto que iniciamos un proyecto en el cual, año tras año, seguirán publicando todos estos trabajos y seguirá conformando una biblioteca poética del certamen Luz de Poesía de Tarifa. La convocatoria es regional. En el Poesía Luz podrán participar escritores y aficionados con residencia en la comunidad andaluza, pero también andaluces fuera de ella. La condición indispensable es la de que sean creaciones inéditas y con una extensión limitada a un folio escrito por una sola cara con cuerpo 12 y doble interlineado. El pasado año se batió récord de participación con un total de 156 poemas presentados. A lo largo de la historia, el Poesía Luz ha conseguido premiar a muchos autores locales, circunstancia que satisface a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Ya el año pasado se cubrieron de sobra todas las expectativas e incluso hubo un récord de participación con más de 156 trabajos inscritos. Es una participación muy importante a todos los niveles, puesto que el ámbito del certamen es andaluz. Y en estas 20 ediciones hay muchos tarifeños y tarifeñas que también han tenido premios en este certamen. Y en las últimas ediciones también hay unos autores muy reconocidos de todo el ámbito en el que se abre este concurso. Sigue apostando por un certamen literario en la modalidad de poesía que es importante porque está fomentando y está ayudando a que esta actividad cultural tan importante como es la creación literaria y poética, pues se siga consolidando y siga existiendo entre nuestros autores. Esta edición, que hace el número de 20, aunque son más años que han transcurrido desde el inicio de esta actividad, pues estamos en el final de un recorrido importante en el cual un certamen que se inició a nivel y ámbito local, luego aumentó al ámbito comarcal y hoy en día disfrutamos de un certamen muy importante a nivel de toda la comunidad de Andalucía. Solo se admitirán dos poemas por participante y el plazo de entrega finalizará el día 30 de mayo. Los trabajos deberán ser remitidos a la Delegación Municipal de Cultura, con dirección en la Plaza de Santa María número 3 y especificando con claridad la convocatoria. El Premio de Poesía a Luz 2013 sobrevive y eso que siguen sin ser tiempos buenos para la lírica. El Ayuntamiento de Tarifa, promoviendo y consolidando y manteniendo este certamen de Poesía a Luz, está cumpliendo con una aspiración importante de apostar por la cultura, por la cultura que abierta a todos los tarifeños, en este caso a todos los ciudadanos de Andalucía, en este esquema de lo que es la creación poética, que creemos que es muy importante. 20 años del Premio de Poesía a Luz merece un reconocimiento expreso y lo mejor es hacerlo participando. Más del 90% de los cerca de 30 alumnos tarifeños que se han presentado a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años han logrado superar con éxito los distintos exámenes. Los buenos resultados se repiten un año más en el proyecto educativo implantado en Tarifa en colaboración con la Universidad de Cádiz. Los exámenes finales del curso preparatorio para el acceso a la universidad se realizaron los pasados días 12 y 13 de abril en la Escuela Politécnica de Algeciras. Los más de 30 alumnos matriculados en el aula que coordina el área municipal de educación finalizaban así un proceso formativo con resultados destacados desde el ámbito local. Y es que más del 91% de los alumnos locales han superado con éxito las pruebas. Destacan además los resultados puntuales que han alcanzado la máxima calificación de 10 en asignaturas como la de Historia General, Matemáticas Aplicadas o Ciencias Sociales. Al hilo de estos resultados desde el área municipal de educación y desde la coordinación del citado curso se ha felicitado alumnos y profesores. Los pasados fueron buenos los resultados alcanzando el 90% de los aprobados. Este año teníamos un reto más difícil que era superar ese porcentaje y al final se ha conseguido. Más del 92% del alumnado de tarifa supera las pruebas de acceso a la universidad y desde la propia oficina de coordinación como de la delegación como de la misma alcaldía ya hemos felicitado a los alumnos, hemos felicitado al profesorado, pues consideramos que estos magníficos resultados son quizás la terminación de un trabajo desempeñado tanto por el profesorado aportado por el ayuntamiento como el aportado por la universidad como el trabajo, la constancia, la dedicación de cada uno de los alumnos que durante nueve meses han dedicado su tiempo a conseguir superar estos exámenes. Finalizados los exámenes, el área de educación comienza a programar una nueva edición del curso de acceso a la universidad para el periodo 2013-2014. De nuevo en colaboración con la Universidad de Cádiz se brindará la oportunidad formativa para todos aquellos interesados en retomar su formación académica con el acceso a los estudios universitarios. En este sentido está previsto que a mediados del próximo mes de junio se ponga en marcha un nuevo plazo de inscripción en el curso de acceso a la universidad. Con motivo del reciente día del libro, cerca de 200 escolares de infantil y primaria han participado hoy en la Biblioteca Municipal de una lectura colectiva con canciones y música que se ha unido a los cuentos. Ha sido otra actividad más promovida por el Área Municipal de Educación del Ayuntamiento, que también hoy ha repartido lotes de libros entre los cientos de alumnos de educación infantil y primaria, la residencia escolar y la escuela infantil dependiente de asuntos sociales. La visita de los más pequeños a la Biblioteca Municipal Mercedes Gai Brois tenía hoy una guía de excepción. Aunque con tres, cuatro y cinco años no saben descifrar los códigos del abecedario, estos escolares de la educación infantil son ya amantes y seguidores de las historias y cuentos que encierran los libros. No todos saben leer, pero la literatura infantil les llega desde la transmisión oral más genuina. Y para contar de viva voz historias, nada mejor que una especialista en la recuperación de las tradiciones orales. La tarifeña Maricarmen Tizón, ayudada de su guitarra, pero sobre todo de su capacidad comunicativa, ha cantado y contado cuentos como el del gatito. Era un gato grande que hacía ron-ron, muy acurrucado en un almohadón, nunca abría los ojos, se hacía dormido. Meleaba el trago con aire aburrido. Por las instalaciones de la Biblioteca Municipal han pasado hoy cerca de 200 alumnos del ciclo de Educación Infantil del Colegio Virgen del Sol y del primer curso de primaria del Centro Guzmán el Bueno. El objetivo no es otro que incentivar la lectura como un hábito que divierte, entretiene y procure el desarrollo intelectual de todos, pero en especial de quienes no ponen trabas a la imaginación. Para cerrar el programa de actividades configurado con motivo del Día del Libro, el Área Municipal de Educación ha repartido lotes de libros entre los centros educativos. Representantes de los colegios de educación infantil y primaria de todo el municipio, incluidos los centros de la Campiña, han retirado cerca de una veintena de ejemplares que vendrán a ampliar las salas de lectura de cada centro. También para la Biblioteca de la Escuela Infantil o para las salas de la Residencia Escolar se han entregado obras de consulta y libros que despierten y refuercen el ámbito de la lectura. La iniciativa cuenta con la colaboración del Área Municipal de Cultura. El Día del Libro con una serie de actividades que contemplarán todos los centros de primaria de aquí de la localidad y que se ampliara la oferta a los distintos ciclos. Hemos tenido cuentacuentos, hemos tenido visita a la biblioteca con lecturas musicalizadas y tenemos la entrega del libro en colaboración con la Delegación de Cultura, un acuerdo que tiene el Ayuntamiento con el tema de la Feria del Libro. Hemos aprovechado y siempre tenemos el detalle de obsequiar a cada centro escolar con un lote de libros para su biblioteca de centro. La Agenda Municipal del Día del Libro recorrió también ayer los centros escolares de primaria con el Cuentacuentos a cargo del conocido Pepe Maestro. Hay otras noticias relevantes en la actualidad de este 24 de abril que conocemos de una forma algo más breve. Atentos ahora justo después de Tarifa Noticias porque regresamos con una nueva entrega del espacio El Gusto es Nuestro. Se trata de una edición especial de programas grabados con los ediles de la Corporación Municipal. Nuestro cocinero Fernando Camacho se excita hoy con Ezequiel Andreu en la cocina del Hotel Punta Sur. El objetivo, elaborar un plato de pasta a la marinera, ingredientes frescos y naturales del mercado de abastos de tarifa que aportarán al plato la peculiaridad de la zona. No se pierdan el capítulo de hoy de nuestra edición especial del Gusto es Nuestro, justo ahora, después de Tarifa Noticias. La compañía eléctrica Endesa anuncia un corte en el suministro para las jornadas del próximo 26 de abril, viernes. Afectará al Centro de Transformación del Pedregoso, la Zanona, Almodóvar y los Tornos, también a la carretera de Tarifa a los Barrios. En definitiva, que lugares como la presa Almodóvar y el geriátrico estarán sin luz entre las ocho y media de la mañana y las cuatro de la tarde del citado viernes. Y ahora nuestro compañero Rodrigo Serrano nos trae la crónica deportiva que comienza con el equipo femenino de Fútbol Sala, que ha terminado la competición en la primera andaluza el pasado día 20 de abril, en Martos. Perdieron por cuatro goles a tres. Ascendieron la pasada temporada a esta difícil categoría, haciéndolo bastante bien. Las chicas de José Antonio Reyes han finalizado en el octavo puesto. Desde aquí les trasladamos la enhorabuena por mantener el equipo en la citada categoría. Ha hablado para nuestros micrófonos la jugadora Inmaculada Canas. El equipo de Fútbol Sala femenino se despidió de la competición el pasado día 20 de abril en tierra quinenses, en la ciudad de Martos. Ascendió la temporada pasada recorriendo todo el territorio andaluz. Al final de esta competición han quedado clasificadas en octavo lugar con un total de 23 puntos. Han ganado un total de ocho partidos y han empatado en dos encuentros. Perdieron 12 partidos y han tenido 60 goles a favor, aunque también han recibido 83 tantos. Pasada la primera vez y el primer año, el primer andaluza, no lo hemos hecho mal. Ha sido una competición muy competitiva, la verdad. La primera vuelta lo hemos hecho muy bien y ha sido lo que nos ha hecho salvarnos matemáticamente. El equipo, matemáticamente, casi la primera vuelta ya estaba clasificado. Sí, eso es lo que nos ha beneficiado. La primera vuelta la hemos hecho muy bien. La segunda vuelta no también, por tema de elecciones, tema de que uno no podía ir porque está trabajando y tal, pero la verdad que es muy contento. Mantenerse en esta categoría es muy difícil. ¿Para la próxima temporada qué va a pasar? Esperemos que un poquito mejor. Debe quedar como hemos quedado octava, por lo menos entre los cuatro primeros y mantenernos. Mantener no es la misma categoría y económicamente, pues nada, hacer igual que este año, si podemos hacer algún campeonato de algo, que el Ayuntamiento nos ayuda y pedir a todos los locales una colaboración. Venía gente nueva, bueno, gente de segunda división de honor, que, ¿sabes? Se han reforzado, ¿sabes? Entonces, pero no es lo mismo que nosotros, que venimos desde abajo, que llevamos muchos años también sin haber jugado, ¿sabes? Y no es lo mismo de competir con una gente de segunda división que competir con gente que viene de abajo. Que hay varias jugadoras que lo quieren un equipo de Ceuta femenino. Sí, pero no es de Fútbol Sala, es de Fútbol Once. Sí, es de Fútbol Once, es de Ceuta, pero vamos, eso ya el irse para allá no conviene tampoco. Si tú dijera que te van a dar algo, te dan algo, te dan la residencia allí o lo que sea, pues mira, pero ir en barco y venir para acá y todos los días eso es un dinero también y eso no te dan ellos facilidad para eso. En esta línea tenemos que resaltar que el equipo líder ha sido el club deportivo Lojas que ha ganado todos los partidos, los 22, en total marcando 113 goles y recibiendo tan solo 22 tantos. Nos quedamos ahora con la natación, en concreto con la sexta jornada de los Alevines Benjamines que se celebró el pasado sábado en la piscina cubierta de los barrios. A esta competición acudieron 12 clubes de toda la provincia de Cádiz. Ocho de los nadadores más pequeños del Club de Tarifa acudieron con su entrenador Manuel Suárez. Se desplazaron para participar en las distintas modalidades y a pesar de la falta de entrenamiento, consiguieron bajar sus marcas personales. También participaron en el relevo 4x50 estilos quedando aquí en décima posición. Al final, con todos los resultados juntos, se clasificaron en décimo segunda posición al nivel de clubes. Alcanzado este punto, hacemos un brevísimo paréntesis para la publicidad. No se vayan porque a la vuelta de los consejos comerciales continuamos con la pizarra. Conoceremos ahí la previsión del tiempo de cara a mañana jueves, también el número premiado en el sorteo de la once de hoy, o la farmacia de guardia para esta noche. Todo a la vuelta de estos consejos comerciales. Floristería Paki, gran surtido en plantas de interior y exterior, flor natural de todo tipo, centros, jarrones y flores artificiales. Además, en Floristería Paki tenemos un amplio surtido en detalles y alfileres para regalar en tu boda, o el bautizo o comunión de tu hijo al mejor precio, y con una amplia variedad para que encuentres lo que buscas. Ven y consulta nuestro catálogo. Te damos presupuesto sin compromiso. Floristería Paki, te esperamos en el mercado de abastos. Floristería Paki, desde hace años, dando color a tu vida. Floristería Paki, desde hace años, dando color a tu vida. ¿En este 2013 estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues no pierdas esta oportunidad. En Autoescuela Luz te lo seguimos poniendo más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en Internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Infórmate ya, tenemos clases de teórica mañana y tarde. Inscríbete, la entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz, más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en Calle Braille, junto al Tiznao y neumáticos Manolo Díaz. En Guardería Ludoteca Monigotes lo primero es el bienestar de tus hijos. Ya tenemos abierto el plazo de matriculación para las distintas edades. No te quedes sin plaza para tu pequeño. Ven e infórmate. Además, en Guardería Ludoteca Monigotes tenemos clases de inglés para niños a partir de un año de edad. Estamos abiertos todo el verano para tu mayor comodidad y ofreciéndote el mejor servicio como desde hace años. Guardería Ludoteca Monigotes, plazo de matriculación abierto. Estamos en el edificio Andalucía Plaza. Teléfonos 616-113-258-679-119-598 y 669-124-549. En Castillos Hinchables Moreno te ofrecemos una amplísima variedad en modelos y precios para alquilar tu castillo para el cumpleaños de tus hijos, comuniones o cualquier tipo de evento. Da una alegría a los tuyos con alquileres desde 80 euros. Además, en Castillos Hinchables Moreno también te ofrecemos la opción de tener un monitor al cuidado de los niños. Castillos Hinchables Moreno. Llámanos y te asesoramos o hacemos presupuestos sin compromiso. Castillos Hinchables Moreno. Teléfono 646-98-4034. Convierte tus celebraciones y fiestas en superdivertidas con Castillos Hinchables Moreno. ¿Tienes que pintar tu casa o fachada? ¿Tus paredes tienen manchas de moho o verdines? Pues Pinturas Ortiz es tu tienda. Tenemos el mayor surtido de pinturas plásticas y revestimientos, así como productos fujicidas anti-moho garantizados para que pintes y te olvides de las manchas negras. Además, piensa en un color y te lo fabricamos con nuestro sistema de color al instante. Descubre nuestros apartados de novedades y, por supuesto, la sección de bellas artes. Ahora, aprovechate de nuestras ofertas y no malgastes tu tiempo y dinero. Utiliza productos garantizados, porque no se pinta todos los días. Pinturas Ortiz. Estamos en la Avenida Andalucía número 20. También en nuestra web y en Facebook. Ahora es el momento. Obtén tu carnet de conducir en Autoescuela Cárdenas. Matrículate ya por solo 50 euros. Además, en Autoescuela Cárdenas te desplazamos a los exámenes teóricos y prácticos sin coste alguno para ti. Y si quieres seguir aprendiendo en Autoescuela Cárdenas, te ofrecemos una amplia gama en cursos formativos, manipulador de alimentos, biocidas para la higiene veterinaria y mucho más. Somos líderes en formación vial, con el 98% de aptos en primera convocatoria de examen y financiamos tu carnet de conducir a tu medida. En la Autoescuela Cárdenas colaboramos con la Correduría de Seguros Elvira Guardia. Contrata tu seguro de auto desde 189 euros, de motocicletas desde 80 euros, de hogar desde 90 euros. Además de otros seguros como seguros de vida, negocio, planes de ahorro y pensiones. También realizamos transferencias de vehículos en colaboración con una asesoría. Ben Autoescuela Cárdenas. Estamos en la calle Mariano Vinuesa. En la calle Mariano Vinuesa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. El temporal de Levante que hoy mantiene cerrado el puerto cesará en la jornada de mañana jueves. En la principal novedad de la previsión que según la Agencia Estatal prevé para intervalos nubosos y las temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 14 grados. La descripción del tiempo.es es distinta para las zonas del estrecho. Según el tiempo.es en la zona los cielos estarán despejados y las nubes previstas para primeras horas se disiparán pronto. Las temperaturas podrían rondar los 21 grados de máxima y los 13 de mínima. Se espera que el Levante alcance rachas de 14 kilómetros a partir de las 8 de la mañana para ir progresivamente oscilando a componente variable con predominio de la dirección sur. Desde mañana será la antesala del poniente anunciado para el viernes. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Tras la pizarra ya en el último bloque de nuestro Tarifa Noticias de hoy hacemos un repaso por los titulares y recordamos así qué temas han sido hoy columna vertebral en este informativo, en este Tarifa Noticias. Los almadreveros quieren reactivar la plataforma para seguir reivindicando derechos de cuota restringidos nuevamente. Buscan la implicación de las instituciones, en especial de la local, y solicitan la partida dedicada a la investigación de la especie que no ha sido concedida para esta temporada. El premio de Poesía Luz alcanza su vigésima edición y lo hace con novedades como la publicación de un libro con los 50 mejores poemas. Las bases de la convocatoria han sido presentadas hoy y los trabajos pueden remitirse ya a la Delegación de Cultura hasta el día 30 de mayo. La Feria de Ganado Ciudad de Tarifa, dedicada por entero al caballo, arrancará mañana jueves con la participación de yeguadas, llegadas desde distintos puntos de la comunidad andaluza. La organización ha confirmado hoy que el recinto para los animales está cubierto en un 90% de su capacidad. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este miércoles. Nosotros nos vamos ya, pero la programación continúa en la televisión de Tarifa. Esta noche lo hacemos con una nueva entrega de El Gusto es Nuestro. Luz Mis Fuentes, nuestra compañera Luz Mis Fuentes, acompañada de Fernando Camacho, nos enseña a preparar unos deliciosos espaguetis a la marinera. En la edición de esta noche del programa El Gusto es Nuestro, contamos como invitado especial con Ezequiel Andreu, concejal de la Formación Política Izquierda Unida. Nada más, ya saben que volvemos a vernos mañana a partir de las 9 y media de la noche, aquí en la Televisión Pública de Tarifa. Recuerden que nos pueden seguir en la dirección web www.facebook.com.br. Gracias y buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.